La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio como una imagen es percibido erróneamente como una forma reconocible. Desde 1963 se han enviado sondas espaciales con vehículos robóticos exploradores al planeta rojo. Se han recogido datos importantes y tomado cientos de fotografías, algunas de las cuales con interesantes efectos e ilusiones ópticas. Estas son algunas de ellas. La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago. La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago. La pareidía es un fenómeno psicológico donde un vuelo vago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.